...hace 10 años que fue inaugurado el Auditorio Ciudad de León... ...para celebrar el cumpleaños el Ayuntamiento y la Fundación Euterpe... ...han organizado un concierto lírico en el que las voces leonesas... ...serán protagonistas... ...Marta Arce, Ruth Marcos, Carlos Fidalgo, Emma Gómez o Ismaela Roniz... ...son algunos de los nombres propios de este aniversario... ...que estarán apadrinados por la que es hoy por hoy... ...la voz leonesa más reputada en el campo lírico Ignacio Encinas. Hay dúos, hay algún número de conjunto... ...la primera parte está dedicada íntegramente a la ópera... ...y podemos ver páginas de los cuentos de Hoffman, de Tosca, de Carmen... ...de Sansón y Dalila, de la Bohem, de la Cheneréntola... ...por ejemplo, todo piezas conocidas. En la segunda parte hay también Zarzuela. Un repertorio de obras conocidas para llamar la atención del espectador... ...y consolidar un concierto accesible para todos los públicos... ...eso sí, con vocación de continuidad. A pesar de que hay presencia de cantantes extranjeros... ...como la italiana Isabella Mati... ...la provincia cuenta con una quincena de cantantes líricos... ...lioneses que garantizan el futuro. Es una semilla puesta para que el canto tenga presencia... ...en nuestra tierra y a mí me gustaría sobre todo eso... ...ver a este proyecto vocación de continuidad... ...que pudiera ser anual y se fueran incorporando más cantantes... ...el proyecto creciera. Una acogida total con respuesta rápida... ...no sólo de los que podían cantar este año... ...también de aquellos que teniendo esa fecha ocupada... ...desean hacerlo en sucesivas ocasiones y convocatorias. El concierto se celebrará el próximo 12 de octubre... ...con un precio por entrada de 15 euros... ...la organización del concierto lírico... ...para celebrar el décimo aniversario del auditorio... ...espera un lleno total... ...y que este proyecto se pueda mantener... ...con el paso del tiempo... ...a pesar de las dificultades económicas.